¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando los muchachos hoy me pasen a buscar Bombos y banderas a la cancha hay que llevar Llenos de ilusiones la avenida nos verá Somos los leones que venimos a alentar El imperio ruge y el equipo ya lo siente Son las garras que se muestran ¡Vamos a ganar! En la cancha todo dejaremos La tribuna es alegría ¡Vamos todos a ganar! ¡De buen león! Y la fiesta se ilumina ¡De buen león! Como nadie se imagina ¡De buen león! Y sus ganas de triunfar No es lo mismo que lo llamen A que lo veas llegar ¡De buen león! La tribuna te acompaña Soy del león El de la avenida España La de la E Te gritamos con el alma Este canto futbolero Del imperio cordobés Hoy sueños imposibles Todo se puede lograr Somos como el río Resurgimos sin parar Fueron muchas luchas Y campañas que ganar Hoy está la gloria Que queremos alcanzar El imperio ruge Y el equipo ya lo siente Son las garras que se muestran ¡Vamos a ganar! En la cancha todo dejaremos La tribuna es alegría ¡Vamos todos a ganar! ¡De buen león! Y la fiesta se ilumina ¡De buen león! Como nadie se imagina ¡De buen león! Y sus ganas de triunfar No es lo mismo que lo llamen A que lo veas llegar ¡De buen león! La tribuna te acompaña Soy del león El de la avenida España ¡Vale la E! Te gritamos con el alma Este canto futbolero Del imperio cordobés ¡Vale la E! Río Cuarto te acompaña Soy del león El de la avenida España ¡Vale la E! Te gritamos con el alma Este canto futbolero Del imperio cordobés ¡Vale la E! ¡Vale la E! Somos leones del imperio cordobés, dale la E, dale la E, somos leones del imperio cordobés.